En un país de leyes como lo es México, la Constitución y la división de poderes se respetan. Sin embargo, para el presidente Andrés Manuel López Obrador, resultó fácil buscar una salida rápida para nuevamente imponer su voluntad, aunque viole nuestra Carta Magna, se confronte con el poder legislativo y pase por encima de la atribución de poderes. Me refiero a su intención de militarizar al país, acción que como oposición criticó y en campaña prometió no realizar, mintió. Hoy como gobernante y a costa de todo, quiere imponerse y cumplir su capricho de transferir la Guardia Nacional como parte del ejército mexicano. La actitud de AMLO me trae a la memoria a la actriz zacatecana Florinda Mesa por el cómico personaje que interpreta como la chimoltrufia, porque así como dice una cosa, dice la otra. Y lo que sí deja claro su actuar es el fracaso de la Guardia Nacional en garantizar la seguridad de las y los mexicanos. En tiempo y forma, los partidos opositores que integramos la Alianza Va por México hicimos público nuestro rechazo a la militarización del país y con ello manifestamos nuestra negativa a que la Guardia Nacional formara parte de la milicia. Confirmamos nuestro posicionamiento al instaurar la moratoria constitucional en el Congreso de la Unión. Con ella, advertimos a López Obrador que los grupos parlamentarios aliancistas del PAN, PRD y PRI no aprobaríamos ninguna iniciativa que modifique la Constitución mexicana, como la requiere su propuesta de militarización. Impositivo e intolerante como es, Andrés Manuel López Obrador ideó la forma de cumplir su caprichito y anunció que expedirá un acuerdo para que la Guardia Nacional pase por completo a la estructura de la Secretaría de la Defensa Nacional, Sedena. La exijo que nos diga, ¿a dónde mandó el orden constitucional? La Alianza Va por México interpusimos una controversia de inconstitucionalidad en contra de la militarización y organizaciones civiles presentaron amparos, precedentes que serán determinantes para suspender en caso de ser emitido el susodicho acuerdo para la militarización del país. Desde ahora le avisamos a López Obrador que el Partido Acción Nacional no permitirá esta afrenta para México. En la República no se gobierna con decretazos y se respeta la Constitución, que establece que la Guardia Nacional tiene carácter civil. Eso para él puede ser una minucia, para nosotros es mandato que debe cumplirse. Gracias por ver el video.